En la sala de un hospital a las nueve y cuarenta y tres, nació Simón Es el verano del sesenta y tres, el orgullo de don Andrés por ser varón Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó Cuando crezcas vas a estudiar, la misma cosa que tu papá Óyelo bien, tendrás que ser un gran varón Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel salmón Carrió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón Conta la gente que un día el papá, fue a visitarlo sin avisar, vaya que error Una mujer le habló al pasar, le dijo hola que tal papá, como te va No me conoces, yo soy Simón Simón tu hijo, el gran varón No se puede corregir, a la naturaleza, a lo que nace doblado Ama su tronco endereza No se puede corregir, a la naturaleza, a lo que nace doblado Ama su tronco endereza No se puede corregir, a la naturaleza, a lo que nace doblado Ama su tronco endereza Se dejó llevar, por lo que dice la gente Su padre jamás la habló, lo abandonó para siempre No se puede corregir, no se puede corregir, a la naturaleza, a lo que nace doblado Ama su tronco endereza No te quejes Andrés, no te quejes por nada Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada No se puede corregir, a la naturaleza, a lo que nace doblado Ama su tronco endereza No se puede corregir, a la naturaleza, a lo que nace doblado Ama su tronco endereza No se puede corregir, a la naturaleza, a lo que nace doblado Ama su tronco endereza No se puede corregir, a la naturaleza, a lo que nace doblado Ama su tronco endereza En la sala de un hospital, donde extraña la enfermedad, murió Simón Es el verano del 63 El enfermo de la cama 10 Nadie lloró Simón, Simón 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 No se puede corregir, a la naturaleza, a lo que nace doblado Ama su tronco endereza Ama su tronco endereza Hay que tener compasión, basta ya la moraleja El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra Se puede corregir, a la naturaleza, a lo que nace doblado Ama su tronco endereza El que nunca perdona, sin el destino cierto De vivir amargos, recuerdos en su propio infierno Asi un amor O alé, alé, alé Alé, alé, alé Asi un amor O alé Before the sun — Ali